¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Jarbo y sean bienvenidos a un episodio nuevo de Expotaku TV y nos encontramos ¿Dónde? En la entrada de uno de los eventos más maravillosos que pueden existir en la vida. Señores y señores, la alegría, la fiesta comienza. La gente ya está llegando y estamos en vivo de Expotaku y vamos a entrar a Expotaku 2023. ¡23! ¡Y la gente grita! Me están haciendo quedar mal en el en vivo. ¡Y la gente grita! Ya todo está comenzando, la gente está llegando, ya el evento está comenzando, queridos amigos. Si tú todavía hoy no sabías que aquí iba a haber un evento maravilloso, estás a punto de venirte y llegarle a este evento. ¿Por qué? Porque Expotaku está de vuelta y bueno, ya sabes todas las maravillas que puedes haber y que puedes encontrar en Expotaku. Y vamos a entrar aquí al salón, vamos a entrar al recinto donde vamos a conocer y vamos a ver las cosas que hay en el evento. Para empezar, dos que tres tips. Tienes que llegar al evento con tus respectivos boletos o llegar a la taquilla y comprarlo, hacer tu fila e ingresar. Siempre, siempre, siempre recordar las medidas de seguridad que se te recomiendan en todos los canales de Expotaku y Expotaku TV. Vamos a ingresar, permiso, porque ya empezó la venta. Nosotros vamos a pasar. El staff siempre te va a recibir de la mejor manera. Ellos están para cuidar tu seguridad, así que siempre hazles caso, ¿sí? Entonces, vamos a pasar, queridos amigos, de este lado para que vean. Llegando a Expotaku vas a encontrar todas las actividades que necesitas hacer. De este lado están los cronogramas de los juegos de mesa, de los juegos de rol y de este lado de nosotros también puedes encontrar el horario. A ver, permítanme decirme. El horario de las actividades. Si tú todavía no conoces los horarios, ahí lo puedes consultar, ahí lo puedes ver. Y bueno, de entrada, ya todos sabemos, ya todos vimos las cosas que hay en Expotaku. Y la verdad es que estamos muy felices. Hoy aquí en Expotaku va a haber grandes invitados. Está Contigo de Verde, está Falcor, la banda desde Ciudad de México. También, por supuesto, Miguel Ángel Leal, la voz de Ask Kepchuk. Y, por supuesto, Jessy Conde. El día de mañana, Jessy Conde, la voz del Duende Verde. Vamos a dar una vuelta para que veamos un poco las cosas que hay. Muy bien, pues entrada, ya todos sabemos que aquí encuentran la gran zona. Bueno, de este lado van a encontrar ustedes la zona de comidas que no pueden faltar en el evento. No puede faltar siempre la zona de expositores. Y pues bueno, lo delicioso de la Expotaku es que siempre hay gran comida, siempre hay grandes expositores. Bueno, los dulces no pueden faltar. De este lado hay algunos dumplings. Miren, aquí hay takoyaki. Si a ustedes les gusta el takoyaki, amigos, pueden venir y verlo. Vamos a acercarnos un poquito, cámara, a que se vea el takoyaki. Miren nada más, esas bolitas de pulpo que ya están girando sobre la mesa. No, hombre, no. Se ven increíbles, se ven preciosas, se ven súper deliciosas. Muy bien, pues aquí ya lo saben con ellos en la zona de comidas de este lado. Hay dumplings que los pueden venir a consumir los dos días del evento, ¿verdad? Cuéntanos un poquito sobre los dumplings que traen el día de hoy. Bueno, los dumplings son rellenos de carne con verduras. Son los que salen en Kung Kung Panda o el corto de Bao. Saben muy ricos y las aderezas y las alas, uy, le dan un toque. Aparte son acompañados con arroz y pasta. Muy, muy deliciosos. Pues ya lo saben aquí en la Expotaku estos dos días, 25 y 26 de marzo. Tienen que venir a visitarlos. Ellos son... Sigo. Y ya lo saben, síganos en sus redes sociales. Y vengan a visitarnos aquí en la Expotaku, ¿verdad? Porque ya estamos comenzando en Expotaku. Muchas gracias, Chigo. Mucha suerte y muchas bendiciones. Aquí está Solan Panja, que son otros de los patrocinadores que van a estar con nosotros y que van a estar ofreciendo sus productos el día de hoy. Y bueno, de este lado, queridos amigos, como siempre lo decimos, es la comida, siempre están los vendedores. Cosas que nos gustan, ¿no? Nosotros disfrutamos mucho comer. Por supuesto que sí lo disfrutamos. Y bueno, ahora sí, vamos a entrar, queridos amigos. Vamos a introducirnos en este mundo que nos encanta, en este mundo que amamos, que es gastar dinero. Vamos a ver a los expositores que hoy en día se encuentran dando la vuelta, se encuentran visitando la Expotaku. Y recuerden, amigos, Expotaku, Expotaku ya está comenzando. Aquí, aquí en el Salón Candiles de Avenida Ruiz Cortines. Para que no se lo pierdan, vénganse ahorita mismo a la Expotaku. Vamos a ver, aquí hay algunos expositores. La verdad es que nosotros ya nos dimos una vuelta. Ya estuvimos paseando por acá y ya estuvimos viendo un poquito las cosas que hay. Y no se imaginan. La verdad es que hay unas cosas impresionantes. Hay unas cosas magníficas. La verdad es que yo siempre me quedo, wow, extasiado con todo lo que Expotaku y los expositores siempre ofrecen. Y en esta situación, en este día en especial, no va a ser la excepción. No va a ser la excepción. Miren nada más las cosas que tenemos aquí. Vamos a pedirle a la cámara que se acerque un poquito, porque es impresionante todo lo que tenemos. Hay peluches, hay mochilas, hay este... ¿Cómo se llaman? Sombreros. Hay muchas cosas. Hay muchas cosas que, la verdad, son impresionantes. Carteras, calcetas, hay colguijes. Hay... A ver, acá hay cosas de Dragon Ball, hay tazas. Hola, ¿cómo están? Díganos, ¿quiénes son ustedes? Este, nosotros somos Neco Store, venimos de la Ciudad de México. Este, pues, venimos siempre aquí a todas las Antigravities, este, a la Expotaku, a la Europlaza. Siempre venimos frecuentemente aquí a Villahermosa. Nos pueden, este, encontrar en redes sociales como NecoStoreCDMX. Igual también estamos en Instagram y en TikTok. Y bueno, hoy véngalos a visitar a Expotaku aquí en este maravilloso evento que ya está comenzando. Muchas gracias, Neco, que ya está comenzando. ¡Miren nada más! ¡Miren nada más! ¡Un dinosaurio! Está muy bonito, está muy bonito. ¿Cuánto cuesta ese dinosaurio? ¿Cuánto cuesta? ¡Ciento! ¡No, maestro! Ahorita vengo por uno. La verdad es que los fans de los dinosaurios siempre van a quedar encantados. Vamos a caminar de este lado para ver a más expositores, queridos amigos. Miren nada más de este lado. Para los fans de las cosas un tanto suculentas. Pues miren nada más lo que tenemos aquí el día de hoy. Algunas almohadas, algunos botones. Miren, hay libretas. También tenemos las tiras para gafets y muchas otras cosas. Estos expositores, ¿cómo están? ¿Cómo están? Gracias. Acércate un poquito, platicanos un poquito quiénes son y qué traen para hoy para la Expotaku. Nosotros somos Draico, somos de Puebla. Teníamos muchos años de no estar aquí en Villahermosa. Bienvenidos de vuelta a Expotaku, Draico. Traemos las dakimakuras, como habrás visto. Traemos muchísimo surtido. Botón, libreta. Traemos libreta rayada, cuadriculada, de punto para hacer este lettering. Traemos fundas de almohada, morrales. Oye, estas son dakimakuras así chiquitas, ¿no? Oye, están muy interesantes. Entonces, aquí los pueden venir a visitar en la Expotaku estos dos días, pero también les pueden buscar en redes, ¿no? Por supuesto, estamos en Facebook, estamos en Instagram, nos pueden encontrar en Mercado Libre. Ahí está. Tenemos envíos a toda la República. Hacemos todo nuestro producto, lo hacemos nosotros, lo podemos hacer personalizado. Pues ya lo saben, chicos, hoy aquí en Expotaku y también en todas sus redes pueden venir a visitar a estos maravillosos expositores. Muchas gracias y mucha suerte hoy en Expotaku. Vamos a seguir por acá porque los expositores, la verdad es que los expositores siempre son muy, muy buena onda. Te esperan y te reciben con todo el cariño que es poder ofrecerte los mejores productos, que es poder ofrecerte los mejores precios también y la mejor calidad. ¿Y dónde lo encuentras? Aquí en Expotaku. Queremos recordarles, queridos amigos, que Expotaku es 25 y 26 de marzo, sábado y domingo. Por si no vienes hoy, vienes mañana. Quienes van a estar hoy en escenario va a estar Miguel Ángel Leal, la voz de Meliodas, la voz de Azkechup, la voz de Rajesh Kutrapali, la voz de Eren Jaeger, de Shingeki no Kiyoyin. No te lo puedes perder. También hoy se encuentra aquí contigo de verde, el ilustrador que ayudó a hacer el arte visual del evento y también pues muy reconocido por su trabajo y sus dibujos. También viene directamente desde Ciudad de México la banda Falkor y van a estar aquí poniendo todo el rock y toda la fuerza de su música en este maravilloso evento. Y el día de mañana, el día de mañana domingo, vamos a tener la visita del grande, del maestro, del icónico, recién, recién participante, ganador del Oscar. Bueno, él no lo ganó, pero participa en el doblaje de la película. Jesse Conde, este actor tabasqueño, que por primera vez está invitado en el estado de Tabasco a una convención, viene a dar una conferencia muy bonita y a compartir con todo el público tabasqueño su experiencia de trabajar en la película de Guillermo del Toro de Pinocho. Vamos a ver más expositores, queridos amigos. No se lo pierdan. La mera verdad es que yo se los digo. No se lo pierdan. Vénganse. Ay, que ya es mediodía, que ya es tarde. No, tú lánzate, tú ven, tú ven a disfrutar, Expotaku. Y, pues bueno, los expositores, algunos todavía se están armando. Hay cosas que todavía no terminan, pero bueno, siempre, siempre hay cosas interesantes. Mira esos gems, mira esos gems, mira esos gems con sombreritos. La verdad es que están súper geniales. Aquí hay jamas, aquí hay jamabits, hay figuras, hay peluches, hay muchas cosas que puedes venir a buscar aquí en Expotaku. No te la puedes perder. Expotaku está comenzando, amigos. Esto, esto está comenzando. Si tú, en este momento, estás viendo esto y dices, voy, voy para allá, voy para allá. Miren, aquí tenemos algunas cosas. Estas son figuras de acrílico, muy lindas, muy bonitas. ¿Cómo están? Muy bien. Cuéntanos un poquito qué traen. Lo que venimos, este, aquí, lo que son las figuras de acrílico, son de doble vista. Igual los llaveros son de doble vista. Pues aquí los pueden venir a visitar a la Expotaku. Vamos a ver un poquito más qué tienen aquí. Miren, acércate un poquito para que podamos ver lo que tienen ellos. Y está súper genial. La verdad es que está súper genial. Muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Estamos aquí pendientazos. Suerte hoy en Expotaku. Y bueno, para todos aquellos que ya conocen cómo es el móvil de Expotaku, para todos aquellos que ya han venido a visitar las Expotakus, pues que sepan una cosa. Sí están, sí están presentes aquí en Expotaku, el Club Cuervo de Airsoft. Porque sí, muchos siempre dicen, oye, es que yo quiero ir a tirar, pa, 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 pa. Quiero ir a disparar, pa, 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 pa. Y sí, con Club Cuervo siempre pasa. Con Club Cuervo siempre te puedes divertir. Y ellos ya se están preparando aquí en la zona de tiro. Aquí donde tú puedes venir a ver, a aprender sobre estas réplicas, sobre estas réplicas de armas. Y sobre todo también que tienes la oportunidad de disparar. Vamos a platicar con uno de ellos directamente de Club Cuervo. Aquí están, ¿cómo están? Bienvenidos a Expotaku. No, gracias. Estamos agradecidos por la oportunidad que nos dan siempre de participar en este evento. Es algo muy importante a nivel tabasco que ha ido creciendo bastante. Y a nosotros nos toca hoy, pues, realmente dar a conocer un poco del Club Cuervo de Tabasco. Es un deporte que se llama Airsor, que ha ido creciendo igual a nivel realmente mundial. Claro, siempre recalcar que ellos promueven este deporte bajo los lineamientos del sano desarrollo y de la sana convivencia. Sí, es un club que a veces muchos piensan, oye, es que es un club de armas. No, son réplicas y es un juego en el cual hay reglas, en el que hay que seguir lineamientos y en el cual hay que seguir códigos de honor, ¿no? Sí, es afirmativo. Sí, es un deporte en el cual se definca mucho en la novedad. Se da reglas, el respeto y hay muchos reglamentos que nos dan seguridad al jugador para que todo sea realmente basado en un deporte. Exactamente, que todo tenga un lineamiento, que todo sea en pro de la sana convivencia también, ¿no? Y bueno, ellos son expertos, son preparados en esto, además de que son apasionados de lo mismo. Y hoy aquí en Expotaku, al igual que en otras ediciones que ya se ha hecho una costumbre, una muy bonita costumbre, vienen a compartir con todos los visitantes de la Expotaku para que sepan y conozcan lo que es el mundo del Airsoft. Sí, claro. Claro, y que sepan que todo esto es bajo las regulaciones y el orden que ellos tienen y deben de seguir. Pues, queridos amigos, muchas gracias y mucho éxito en estos dos días. Cuervo, mucho éxito a todos. Nos vemos después. Y ya lo saben, queridos amigos, vénganse a disfrutar. Vénganse a vivir la Expotaku. La verdad, a mí me encanta. El Airsoft es algo maravilloso. El Airsoft es algo que yo disfruto muchísimo. Me gusta mucho ver el Airsoft y sobre todo jugarlo. Y bueno, vamos a caminar más por acá. Ah, bueno, recuerden que los pueden seguir en sus redes sociales como Club Deportivo Airsoft Cuervos Tabasco. Así los van a encontrar en sus redes. Y pues bueno, vamos a seguir caminando por este lado para que sigamos platicando y viendo un poquito de los expositores. Queridos amigos, otra de las cosas que siempre disfrutamos, que siempre nos gusta y que siempre estamos viendo en los eventos son los juegos de mesa. Y justamente de este lado, de este lado se encuentran los másteres que te van a estar esperando para que tú vengas a jugar, a jugar estos juegos maravillosos. Vamos a platicar un ratito con ellos para que podamos verlos, porque aquí ellos ya están listos, ya están preparados. Aquí ellos ya están armadísimos para recibir a Expotaku, para recibir a todos los visitantes. ¿Cómo están? Díganme. Hola, muy bien. Que te hayan preparado el día de hoy para el evento. Máster Sandra, véngase para acá, platíquense conmigo. Ya saben, ya es conocida de Expotaku TV y de todos nosotros, al igual que todos los másteres que se preparan chingón. Hoy vienen a traer mucha diversión y por supuesto, burritas de colores. Claro que sí, burritas de colores para todos. Pueden venir y diseñar su burrita y aprender su aventura, su aventura este de ecuestre. ¿Qué juegos de mesa van a ver hoy aquí en Expotaku? Ok, eso es muy fácil. Allá podrán notar que tenemos Guaqui Reis, tenemos Mazmorra. Un juego muy interesante que es el de Emperio de César, que es este de Asterix. No sé si conocen Asterix del cómic, bueno, es de Asterix. Y muchos otros más para toda la familia, así ya saben, hoy es un día de diversión lúdica para todos. Muy bien, pues ya lo saben aquí, como siempre, Final Fantasy y los juegos que ya conocemos junto con ellos, con Cammen House, con Charco del Grimm y todos los que forman parte de este gran colectivo. Hoy y mañana aquí en Expotaku los pueden venir a visitar y divertirse, ¿verdad? Diversión lúdica. Claro que sí, diversión lúdica para toda la familia. Y si quieren aprender a jugar Final Fantasy, el TSG, aquí están Cristal Esmeralda dispuestos a enseñarle. Totalmente gratis y hoy habrá torneo. Muy bien, pues no se lo pierdan hoy, hoy aquí en Expotaku, Salón Candiles, Avenida Ruiz Cortines, para que vengan a disfrutar de estos horneos y a participar, ¿verdad? Claro que sí, todos son más que bienvenidos para un gran día de diversión lúdica con toda la familia. Y recuerden que este es el evento de fans y para fans. Muchas gracias, Máster Sandra, mucha suerte el día de hoy, suerte a todos los Másters. Y bueno, vamos a seguir caminando. Cuídense mucho. Adiós. Vamos a seguir caminando, queridos amigos. La verdad es que si a ti te gusta mucho el TSG, los juegos de mesa y todo esto, pues debes venir a disfrutar. Debes venir a vivir la experiencia de Expotaku junto con todos los visitantes de este magnífico y maravilloso evento. Seguimos viendo expositores, amigos. Seguimos viendo las cosas que nos encantan. Miren, aquí hay Hot Wheels maravillosos. Yo ya vi uno que me gustó, que es este Hot Wheels de Rick and Morty, que está súper preciosísimo. Acá hay algunos de Steamboat Willie, de Mickey Mouse. Y bueno, tenemos más expositores. Aquí tenemos, wow, miren, aquí está Freaky Cards. Freaky Cards que está de visita en este evento. La verdad, con una propuesta súper maravillosa. Hola, ¿cómo están? Cuéntenos un poquito. Bueno, nosotros somos Freaky Cards. Traemos credenciales de las series de anime, televisión, películas. También tenemos stickers para sus tarjetas bancarias. Ok, eso es para, tú se lo pones a tu tarjeta, ¿no? Las tarjetas para que las personalicen. Personalicen sus tarjetas bancarias. También traemos pósters, ahí ya veros de Lego, ¿no? Un poquito de todo, pero esto es más que nada lo que nosotros fabricamos. Nosotros fabricamos las credenciales y los stickers. Muy bien, pues está súper genial. Yo creo que hay mucha gente hoy en día que quiere personalizar sus tarjetas. Y bueno, las tarjetas de presentación de los, pues de los, ¿cómo se llama? De los personajes, pues se aman siempre la atención. Mira, si tú quieres personalizar tu tarjeta, los expertos en esto son Freaky Cards, ¿no? Y pues bueno, van a estar aquí en Expotaco. Muchas gracias, muchas gracias por su tiempo. Para que los vengan a visitar aquí, Expotaco. Hola, hola, ¿cómo estás? Ya llegaron los cosplayers. A ver, cuéntanos un poquito de tu cosplay. Pues como ven, mi cosplayer es de Chainson Man. Y como pueden ver, está hecho de cartón. Muy simple, la verdad. Y si se preguntan, hay una sorpresa en mi pecho. Ah, caray, no, espérate, aguanta. Está súper genial, los cosplayers ya están llegando. Muchas gracias, amigos, esperemos que disfrutes mucho el evento el día de hoy. ¿Sabes quiénes van a estar el día de hoy? Miguel Ángel Leal, ¿no? ¡Exacto! Miguel Ángel Leal va a estar aquí, la voz de Azkepchup, la voz de Eren Jaeger, la voz de Meliodas, la voz de Rajesh Kutrapali. Bueno, infinidad de personajes que podríamos mencionar. Pues disfrútalo, la verdad está muy bonito tu cosplay y nos vemos más al rato, ¿vale? Cuídate, vamos a seguir por acá. Pues amigos, estos son los cosplayers que ya están llegando. La verdad es que el cosplay es algo que a la gente le encanta, es algo que a la gente le gusta. Y bueno, siempre, siempre puedes sacar a flote tu cosplay. Yo hoy casi que no vengo en cosplay, amigos. Traigo a medias a mi Loki, pero es más por comodidad. Hoy tenemos muchas cosas que hacer y justamente de eso les queremos hablar un poquito. El día de hoy va a haber muchas actividades en el escenario. En el escenario se encuentran nuestros queridos amigos Blardoni y Persaghi Alivert, que van a estar hoy de hosters en este maravilloso evento en la Expo Otaku. Y junto a ellos va a haber muchas sorpresas, muchas dinámicas y muchos eventos divertidos. Recuérdenlo, hoy va a presentarse Miguel Ángel Leal, la voz de Azkepchup. Mañana se va a presentar Jesse Conde. También hoy se presenta Contigo de Verde, que en un momentito vamos a platicar con él. Y también hoy se presenta Falkor, la banda Falkor desde Ciudad de México. No se lo pueden perder, queridos amigos, en Expo Otaku. Vamos a seguir caminando por este lado, queridos amigos, para que veamos un poco de las cosas que vamos sintiendo. Miren nada más, miren nada más este stand. Miren nada más este stand. Este stand con las capas, con las casullas, con cosas verdaderamente alucinantes, con cosas verdaderamente preciosas. Vamos a hacer un enfoque ahí para que veamos. Ellos son FAPS Store, están en la mesa 5 y aquí los puedes encontrar. ¿Para qué? Para que ellos, ellos vengan y los visiten. Vamos a acercarnos amigos, a platicar con uno de los invitados de este maravilloso evento. Que la verdad es que todavía se están armando, porque pues siempre hay que afinar los últimos detalles. Siempre hay que afinar las últimas cosas. Pero vamos a tratar de platicar un poquito con ellos. Ellos son contigo, de verde, los invitados especiales de este maravilloso evento, de esta maravillosa Expotaku. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Un gustazo. Qué gusto verlos. Pásale, pásale, pásale. No hombre, mira, mira. Honoras a quien honor merece. Y la verdad es que ellos están hoy de invitados debido a su gran trabajo, debido a sus ilustraciones. Dato curioso, queridos amigos. Si tú no le has puesto atención al post-poster de esta edición de Expotaku, déjame decirte una cosa. Fue elaborado y creado por Contigo de Verde, con mucho cariño, en una colaboración con Pauferia, por supuesto, y con todo el equipo Expotaku. ¿Cómo se sienten de estar en Tabasco? Sean bienvenidos. Ah, el vuelo estuvo de lujo. Jamás habíamos volado. ¿Qué sé? Jamás habíamos volado, jamás, jamás. Pues las experiencias siempre son, las primeras veces siempre son mágicas, ¿no? Sí. ¿Y qué tal? ¿Cómo se están sintiendo? Va comenzando, apenas va a empezar, pero poco a poco, ¿no? Ah, pues nerviosos, ¿sabes? ¿Hace vez que estamos acá? Bueno. Estoy muy emocionada porque es la primera vez que salimos de Mérida, de Yucatán. Entonces, es una nueva experiencia, es algo muy bonito, conocer muchas personas diferentes. Claro, y vivir con el público y acercar un poco más el trabajo a los demás, ¿no? Cuéntanos un poquito, mientras en cámara vamos viendo los trabajos de Contigo de Verde, cuéntanos un poquito de lo que ustedes han estado haciendo. La verdad es que yo, yo, voy a serles sincero, conozco su trabajo desde hace un tiempo y es súper maravilloso. Cuéntanos un poquito de esto. Ah, pues, principalmente comenzamos con, bueno, se comenzó con un proyecto universitario en realidad y de ahí derivó a que se convierta en algo como que algo más personal, un trabajo propio. Y, este, de, al principio era un webcomic que trataba de narrar historias de nosotros como pareja y después como que lo fui usando más para proyectar lo que viene siendo mi arte, todo el trabajo. Con el tiempo y con las ganancias del trabajo hemos comenzado a experimentar, a traer cosas diferentes y varias. Es decir que no encuentro cosas que me gustan en las convenciones. No encuentro las cosas que quiero encontrar en las convenciones y decidimos nosotros traer cosas que nos lleva a las convenciones, aparte de mi arte, ¿no? O sea, esto es como que fomentando el tipo de diferentes mercancías que tenemos, ¿no? O sea, en realidad. Oye, oye, resaltar esto, ¿eh? Eso que dijo ahorita es algo muy real, ¿no? Lo que yo no encuentro, yo lo quiero traer. Y esas son las palabras de un fan, ¿eh? Esas son las palabras de un fan. Y este es el evento de fans. Y para fans. Pues, la gran experiencia va a estar en estos días que vamos a estar conviviendo con Contigo de Verde y conociendo un poco más de su trabajo. De verdad, les invitamos a que lo sigan y vean su trabajo porque son, son súper impresionantes. Pues, bienvenidos. Les dejo que terminen de acomodarse porque todavía nos está agarrando muy en caliente el evento. Pero vamos a seguir platicando con ustedes más adelante. Ojalá, ojalá se diviertan y que todos los que van a venir a visitarlos, pues, sepan que se van a encontrar con personas súper, súper maravillosas. Muchos saludos, mucha suerte ya en Expo Otaku porque esto ya comenzó. Nos vemos más al ratito. Encantadísimo de estar por acá. Pues, vamos a seguir caminando, queridos amigos. Ellos son Contigo de Verde. Y la verdad es que es una experiencia maravillosa. Los invitados, todos los expositores. Todo esto que se presta a la magia y a la maravilla de lo que es Expo Otaku. Miren, vamos a acercarnos por acá porque acá tenemos alguna lona que nos da un spoiler. Y es justamente Miguel Ángel Leal. Recordar que Miguel Ángel Leal va a estar el día de hoy aquí con nosotros. Y sobre todo, también recordar una cosa. Que el talento local no va a faltar porque va a estar aquí con nosotros. Spider-Man Choco e Inundation haciendo stand-up comedy en el escenario de la Expo Otaku 2023. Se van a encontrar ellos, estos maravillosos comediantes, estos maravillosos comunicadores. Que, bueno, ya todos conocemos aquí en el estado de Tabasco. Van a estar hoy aquí presentes en la Expo Otaku Spider-Man Choco e Inundation. No se lo pueden perder. Y bueno, vamos a terminar de ver a los expositores. Miren, de este lado nada más y nada menos. Tenemos a Glish Shop. También tenemos a Pato de Ule y la casa de Sega. Estos expositores que ya conocemos desde hace rato. Y la verdad es que siempre, siempre, siempre están trayendo muchas cosas. ¡Hola, Ebro! ¡Adiós, Ebro! El cometa. Así le llamamos. Miren nada más estos Funkos súper preciosos que tenemos aquí. De parte de casa de Sega. Bueno, no sé de quién es. ¿Esto es de casa de Sega? Muy bien, ahorita preguntamos. Miren estas calcetas. Están muy bonitas. ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, guau! Esto está súper impresionante. Esto está súper genial. Aquí, en este stand, van a encontrar a estas tres tiendas que son... Lo voy a pasar, ¿eh? Permiso, buenas tardes, buenos días. ¡No hay que bueno! Miren nada más las cosas impresionantes que tenemos en este stand. Y los pueden venir a buscar. Los pueden venir a saludar aquí, en la Expo Taku. Estos dos días puedes venir a visitarlos. Miren nada más las cosas impresionantes que hay. Hay figuras, hay posters, hay más almohadas, hay más peluches. Hay muchas más cosas. La verdad es que está súper genial, súper impresionante lo que puedes encontrar con ellos. Miren, ya acá hay photocards de las bandas de K-Pop también. Acá hay muchas cosas más de estas. Y pues bueno, aquí están estos expositores que están juntos el día de hoy. Ojalá que se la pasen muy bien. Bienvenidos a Expo Taku y mucha suerte, ¿eh? Mucha suerte. Vamos a seguir caminando, queridos amigos, para que sigan viendo lo que hay, lo que se encuentra. Y bueno, quiero decirles una cosa. Quiero comentarles algo. En Expo Taku está a punto de celebrar 15 años. Y hay expositores que desde hace mucho son parte de Expo Taku. Y son las historias de los fans. Son las historias de las personas que dan el alma, la vida y el corazón. Y uno de esos son los amigos que están de visita de este lado. Entonces, vamos a platicar con ellos. Hola, hola, hola. Vamos a platicar con ellos porque les voy a comentar algo. Este expositor llegaba aquí a los eventos desde hace mucho tiempo. Y estamos celebrando junto con él porque la celebración de Expo Taku no solo es con ustedes, los fans. Sino también con las personas que hacen posible estos eventos, que son los expositores. Y eso queremos celebrar. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Muy bien, ¿y tú? Igual, aquí disfrutando. Nos encontramos con nuestros amigos de... Chirau y Río. Y ellos, ellos tienen una gran historia con Expo Taku. Y platicábamos un poquito fuera porque, pues bueno, casi desde que eras un menor, te encuentras participando y colaborando con Expo Taku, ¿no? Cuéntanos un poquito de tu experiencia a lo largo de... Él no había hecho las cuentas, pero es real. A lo largo de estos 15 años con Expo Taku. Sí, pues más que nada, hace rato estaba pensando que sí llevo 15 años en este medio. Y pues ya empecé siendo menor de edad, pero pues ahorita, pues ya ponemos este tipo de negocio. Que realmente es como un gusto propio. Si te puedes saber todo lo que hay aquí, pues es realmente todo lo que me gusta. Entonces, pues sí, creo que soy un taco de corazón. Y pues ahora sí que se representa todos tus gustos, todo lo que eres en tus productos. Entonces, es una experiencia bastante única que creo que me gusta compartir con toda la gente de aquí de Villahermosa y de todo el país. Exacto, que al final de cuentas es algo que a ti disfrutas, es algo que a ti te gusta y es algo que siempre va a estar en tu corazón, ¿no? Así es. Pues qué bueno, la verdad es que nos da mucho gusto saludarte. Nos da mucho gusto que vengas a visitar Expo Taku como cada vez. Y ojalá que tanto hoy como siempre te la pases súper, súper bien. Bienvenido a Expo Taku. Muchas gracias, amigos. Sí, yo creo que es uno de los lugares favoritos de todo México. Me gusta mucho Villahermosa. Bueno, ya lo saben, ya lo vieron. Solo aquí, solo en Expo Taku. Y vamos a seguir. Muchas gracias, cuídense mucho. Y bueno, queridos amigos, nos despedimos porque vamos a terminar de ver. Miren, de este lado tenemos amigos muy maravillosos. Personas que ya conocemos. Hola. Y ellos son nuestros amigos de Creativos, que ya están puestísimos. Ellos han estado, miren, Creativos se caracteriza por una cosa. ¡Ven, pásate! ¡Hola, hola, hola! Ya te eres parte de esta casa, ya no pidas permiso, ya. Voy por un vaso de agua, déme permiso. ¡Ándale! Creativos siempre, siempre tiran la casa por la ventana porque tratan de hacer el stand que tú te sientas en confianza de pasar a visitarlos. Y bueno, ya los conocemos, son un colectivo de creadores muy maravilloso y hoy están de visita en esta Expo Otaku. ¿Cómo están, Creativos? Muy bien, gracias. Un gusto verte de nuevo, de verdad que sí, ya tú también eres ya parte de todo esto. Aquí andamos, chambeando, como se debe. Sí, la verdad que estamos muy contentos. Es nuestra primera participación como colectivo en el Expo Otaku. Estamos con muchos momentos gratos y todavía lo que falta porque estamos empezando. Y pues sí, efectivamente, somos un colectivo artístico que el 80% de lo que ven en nuestro stand es hechos por nosotros mismos. Entonces tenemos la primicia o la primicia de poder hacerles lo que ustedes gusten de forma personalizada. Entonces eso es un plus que nosotros damos y la verdad lo que queremos es que conozcan los talentos tabasqueños, que conozcan que también podemos hacer cosas muy diferentes, distintas y originales. Aquí estamos muy contentos. Claro, saber que Creativos es un espacio en donde los creadores han encontrado un tipo de limbo, de Valhalla, donde pueden tener esa exposición de sus trabajos, acompañados de personas que también aman y adoran lo que hacen con todo el corazón. Y bueno, ellos siempre están presentes en los mejores eventos y tienen cosas muy maravillosas. A mí siempre me encanta la diversidad, la variedad de todo lo que traen y no cabe, no puede faltar en la Expo Otaku, ¿no? Sí, porque lo que queremos es que nuestros clientes lleguen, encuentren cosas distintas, que puedan en un lugar darse una vuelta, salgan apapachados, pero también con cosas diferentes, porque tenemos desde bisutería, tenemos cosas de crochet, tenemos hechas cosas con resina, tenemos cerditos personalizados, plantas, mueblecitos hechos de MDF personalizados. Ahora ya también nos acompaña Peluditos Bandana, que es para las mascotas. ¿Vamos a pasar tantito? Perdón, tenemos los miaos enamorados, productos coreanos. Hay cositas, perdón que te interrumpa, hay cositas que yo no había visto. Esos miaos son, a ver, ¿qué onda con esos miaos? Ah, bueno, pues son los miaos enamorados de una servidora, los realizo. Esos miaos vienen con causa, por cada compra que ustedes realizan, se les da un certificado para que puedan hacer concientización de la adopción responsable, y un por ciento va dirigido a gatitos en situación de calle. ¡Wow! Impresionante que no solo es el corazón en el arte, sino también en la causa, ¿no? Sí, sí, tenemos cada quien apoya alguna causa distinta, una causa, en mi caso es animalista, otros tienen causas humanitarias, y pues hacen donaciones también, cada uno para alguna fecha hacemos alguna donación distinta, y la verdad que eso también, pues hace que la gente nos vaya conociendo, y otra, pues de que de lo mucho que tenemos, nos gusta dar un poquito o mucho de nosotros. Claro, y eso es lo interesante, eso es lo impresionante, eso es lo que es la esencia de cada creador y la esencia de cada expositor. Pues amigos, aquí en Expotaco, estos dos días van a estar creativos, siempre, siempre felices de recibirles, y de que vengan a consumir sus productos y sus creaciones, y ya lo saben, en redes sociales están como creativos con X, y ahí los pueden encontrar. Ahora traemos, vino nuestra amiga de Alux Persis, que es una nueva invitada de creativos, está haciendo en esta ocasión, aquí pueden tener sus Persis originales, es una de las tatuadoras muy reconocidas, y muy respetadas, traemos esta nueva innovación, traemos postres, que es lo nuevo también, y pues los esperamos, de verdad que ojalá y se animen a venir por acá. Pues claro, claro, que todos vengan a pasar la experiencia y vivir todas estas maravillas. Oye, esta innovación me llama mucho la visión, está muy genial. Y bueno, mucho éxito y muchas bendiciones a creativos en este maravilloso evento, y en todo lo que venga, y vamos a seguir caminando, porque qué más quisiéramos que platicar todo el día, pero no podemos. Bueno, pues mucha suerte a todos los creativos, cuídense mucho, y vamos a volver al ratito. Queridos amigos, la fiesta, la fiesta ya comenzó, Expotaku ya está haciendo, ya está haciendo el recibimiento de la gente, ya va a haber muchas cosas maravillosas, tú tienes que venir a visitar, tienes que venir a comprar, a ver todo lo que va a haber. Y quiero acercarme acá rapidito, antes de que les robemos tiempo, a los dos héroes de este show, a las dos personalidades. Miren esa sensualidad que va a estar hoy en día en escenario. Pose sensual, pose sensual, pose de princesa. Y ellos son Blardoni, Hiperzaggy y Aliver, que hoy están en escenario, ¿de dónde? Expotaku, un expo de fan para fan. Exactamente, y cuéntanos un poquito Blardoni, ¿qué va a haber el día de hoy en Expotaku? Va a haber muchas sorpresas, traemos muchas dinámicas, traemos toda la buena vibra desde Playa del Carmen, y pues lo venimos a contagiar, a invitarlos a que participen, a que no les dé pena, porque recuerden que esto es para ustedes. Pues ya lo saben amigos, vénganse, Persaggy. Pásensela chido, acuérdense de darse una vuelta por todos los stands, siempre van a encontrar productos de calidad, que les van a encantar, de sus personajes favoritos. También recuerden pasar a la zona de comida, vamos a tener muchas cosas por probar, yo quiero comer de todo el día de hoy. Pues sí, porque eso venimos, ¡a tragar! Pues bueno, mucha suerte, y muchas desmisiones hoy en escenario, que van a estar dando todo, van a estar lanzando la casa por la ventana, y vamos a seguir. Va a haber perreo intenso. De una, de una. Queridos amigos, vamos a seguir con esta diversión, el escenario ya está empezando, escuchen estas rolas. No hombre, no, 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 no. La verdad es que la alegría, esta alegría es inmensa, no saben lo más feliz que estoy, de estar hoy aquí en Expotaku, porque la verdad es que todo esto ha sido muy, muy maravilloso. Queridos amigos, tienes que venir, tienes que venir a Expotaku, hoy, hoy y mañana, 25 y 26 de marzo, aquí en el Salón Candiles, no te lo puedes perder. ¿Por qué? Porque va a ser maravilloso, porque va a ser único. Es una experiencia que no te puedes perder. Y vamos a terminar de visitar a los expositores. De este lado tenemos a nuestros amigos de Gasham. ¡Navi! Te interrumpo un ratito, ya sé. A ver, no, a ver, muéstranos que estás dibujando. Muéstranos, muéstranos. Que lo vio el público. Miren nada más. Ya te lo quité, ya te lo robé, miren. Ay, está bien bonito. Ven, platica un ratito con nosotros. ¿Cómo estás? Ya te agarré distraída, ¿verdad? Siempre la agarramos cansada. Cuéntanos, ¿cómo está Gashapon? ¿Cómo están todos? Pues, la verdad, tenemos ahorita la gira como tal. Sí, han andado, miren, ellos han... Si tú vas a la Comic Con, donde sea que vayas, te los vas a encontrar, porque ellos sí trabajan un chingo, ¿verdad? Trabajamos bastante. Vivimos para el trabajo. Exacto. Y cuéntanos qué nos traes el día de hoy. Bueno, ella ya la conoce en el History Shop. Es una tienda maravillosa que siempre tiene los mejores productos en misutería, hechos y elaborados a mano por las maravillosas manos de alguien, ¿verdad? Exactamente. ¿Qué esperamos hoy para Expotaku? Pues, muchas cosas. La verdad, estamos muy emocionados. Pues, traemos, la verdad, mercancía nueva, recién salida y traída. Pues, ya, de mi parte, tengo muchos modelos nuevos. También mis compañeras traen muchos tutoriales, muchas rocas, muchas cosas súper geniales. Nuevecitas que estoy entrenando, además, aquí para el evento. Muy bien, muy bien, pues, está súper genial. Mucha suerte el día de hoy. Y, bueno, en estos dos días y que se la sigan pasando maravilloso. Sigue dibujando con todo ese talento que tienes. Muéstralo al mundo y restriegaselo en la cara. Ahorita no, joven. Ahorita no, joven. Bueno, pues, mucha suerte, Naby. Nos vemos. Cuídate mucho. Ya veo que ya traes medio cosplay. ¿O ya es el cosplay? Mañana. Ah, mañana hay cosplay. Mañana hay cosplay. Pero está súper precioso. Cuídate mucho. Vamos a seguir por acá, queridos amigos. Porque ya esto, ya está comenzando. Ya está comenzando. Ya está Blardoni en el escenario. Miren esa sensualidad en el escenario. Miren esa gran diversión que va a ver hoy en el escenario. Con Blardoni y con Persagui en el escenario, queridos amigos. Vamos a darle la última vuelta. Porque de este lado tenemos más expositores. Tenemos más cosas. Mira, si tú eres gamer. Si a ti te gustan los videojuegos. Aquí tenemos cosas muy, muy, muy maravillosas. Que puedes utilizar para acomodar y recrear tu cero. Tu cero. Sí, claro que sí. Vamos a dar la vuelta de este lado, amigos. Porque les tenemos una sorpresa más. Una sorpresa más de la Expotaku y de Expotaku TV. Y eso es que está de visita con nosotros el evento hermano Shimai. Y con nosotros, con nosotros aquí se encuentra una de las cosplayers más interesantes y más divertidas de todo este mundo. El evento Shimai está de visita el día de hoy para promocionar un poco sobre este evento. Pero también junto con ellos viene una cosplayer súper impresionante. Una cosplayer muy, muy maravillosa. Y vamos a platicar un poquito. Ya, porque ya, ya. Ella está lista. Ella está preparada. Vamos a platicar acá. Me encanta el personaje de la Ináfrica. Muy bien. ¿Cómo estás? Y está aquí con nosotros. Aquí en la Expotaku. Directamente desde Shimai. Cotton Candy. Y bienvenida a Villahermosa y bienvenida a Expotaku. Muchas gracias. ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando? Espero verlos aquí. La verdad es que sí. Todos estamos muy emocionados de recibir la visita de una cosplayer tan impresionante como lo es Cotton. Y hoy va a estar aquí en Expotaku tirando pura, pura belleza. ¿Sí o no? Esperemos, esperemos. Aquí humildemente. Claro que sí. Dinos, ¿cómo te sientes de estar acá? Es primera vez que estás visitando. Y pues vienes con todo, ¿no? La verdad, sí. Primera vez que vengo aquí a Tabasco, Villahermosa. De hecho, soy originaria de Monterrey. Pero tengo tres años y medio radicando en Cancún. Hace poco participé en Grupo Chimai. Participé, de hecho, en el Zoom. Ah, caray, miren. Porque actualmente soy prop maker y también soy we maker. Estoy trabajando por ser cos maker, pero eso será hasta el próximo año. Sí, pues ya lo saben. Aquí va a estar estos dos días Cotton. Es una gran cosplayer. Ha tenido participación en concursos muy importantes. Y también ha tenido participación en eventos muy, muy relevantes. No se lo pueden perder. Venir a visitar y conocer a cosplayers tan maravillosas. Recuerden que el cosplay es un trabajo que necesita admiración. Y que siempre merece respeto. Cotton, pues bienvenida. Nosotros vamos a seguir dando la vuelta. Y después vamos a venir a platicar un poquito más a fondo contigo. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Los quiero mucho y nos esperemos. Los veo para divertirnos juntos. Pues ya lo saben, amigos. Para que vengan a ver todo el trabajo de Cotton Candy. Y vengan a disfrutar de lo que ella está haciendo. Y pues bueno. De este lado, amigos. A un costadito de Cotton. También se van a encontrar las mesas de rol. Recordemos que los juegos de rol no es lo mismo que los juegos de mesa. Y aquí van a poder encontrarlo justo en esta sala. Donde ustedes van a ver esta lona. Esta lona que dice mesas de juegos de rol. Van a poder encontrar a esta zona que va a estar haciendo. Aquí les voy a tocar. Buenas. Buenas. ¿Se pueden pasar? Vamos a pasar a platicar un poquito con los masters del rol. Porque ellos ya están preparados para recibirlos en esta Expo Otaku. Y sí, tú tienes que atravesar este sentido y pasar por esta puerta mágica y misteriosa para llegar a los reinos de los juegos. ¿Cómo están, masters? Con ansiedad. Miren, miren nada más. Ya le pusieron. Ay, miren, miren este. ¿Sabes qué? Que en el último, en el papagayo, deciden que me regalen un sombrerito de zapito. Para cuando venga yo a saludarles. ¿Y luego? Que no lo encontré. Pero bueno, ya lo saben, amigos. No puede faltar en la Expo Otaku que esté el rol, ¿no? Y justamente hacer la invitación a todos los que ya están viniendo y están llegando a venir a jugar rol. ¿Qué traemos el día de hoy para que la gente juegue? Ay, pues traemos sistema de cadavos y dragones, traemos exorcista, traemos santuario, traemos dungeon, chess, y también traemos por ahí una partida corta de carbón 2185 que es temática cyberpunk. Muy bien, pues ya lo saben para que vengan, vengan en estos dos días a disfrutar de las mesas de rol y que se integren en todo este mundo maravilloso, ¿no? Siempre, siempre existe esa de que, oye, es que yo nunca he jugado, no sé qué es esto. Pues para eso están los másters, ¿no? Para que tú vengas, aprendas y te impregnas de este mundo maravilloso, ¿no? Claro, sobre todo, no importa si no sabes jugar o vas a querer aprender, aquí estamos nosotros para enseñarte, para saber cómo vas a jugar y sobre todo, todo lo visual que tenemos, mapas, figuritas, ahí están los dragones, tenemos toda la herrería para que podamos nosotros enseñarles a las nuevas personas que quieran integrarse a este mundo de rol, que la verdad es muy bonito, porque es imaginativo, creativo y sobre todo creas muchas virtudes. Si sabes dibujar, aquí maximizas tus dibujos a través de dibujando los personajes, cómo te los imaginas, el habla, aquí han salido escritores, han salido expositores, la verdad que sí es, tiene muchas cualidades el jugar rol, no nada más es de venir a divertirte, sino que vas generando cualidades. Muy bien, otra cosa importante que de hecho es uno de los grandes beneficios que tiene el rol es, por ejemplo, que en primera es un juego cooperativo, entonces fomentas la cooperación, fomentas el trabajo en equipo, la resolución de problemas, pensar fuera de la caja, el pensamiento matemático, la lectura, la escritura, el uso activo de tu imaginación, la creatividad y al final le cuentas, haces amigos, hay parejas que se han formado dentro del rol, hay gente que se ha casado después de jugar el rol, no es broma. Así de intenso es el rol. Así de intenso es el rol. Y después de casados ya juegan otro tipo de roles, pero vamos. Pero eso no se juegan aquí. El rol nos une. Y qué uniones. Así es. Pues ya lo saben amigos, pueden venir a divertirse, a vivir la experiencia, a descubrir nuevos mundos y quedar enamorados del rol hoy aquí y mañana en Expo Taco. Pues mucha suerte y muchas bendiciones y mucho, mucho rol para estos dos días. Y quiero también tener una invitación. Claro. Este juego de mesa que se llama Dungeon Chess, se llama Dungeon Chess, es una combinación de lo que es el ajedrez con los juegos de rol. ¿Qué? Sí, realmente lo hemos traído en las Espotacos y ha creado un buen impacto, a la gente le está gustando y lo hemos llevado también en la Secretaría de Deporte y creo que nos van a apoyar para empezar a difundirlo. Les invitamos a que lo conozcan y que vean cómo se juegan. Muy bien, para que vengan y vivan la experiencia de estos juegos. Muy bien, pues aquí van a estar, aquí en Expo Taco, en estos dos días. Muchas gracias, másteres, mucha suerte. Nos vemos pronto y ya después vamos a estar viniendo a grabar un poquito más. Y mientras tanto, aquí seguimos. Miren, yo ya me lo llevo. Adiós. Es que miren, miren. Está bien bonito. Hombre, no, cuidado, se te puede perder. Bueno, nos vemos. Sigan, sigan, adiós. Vamos a terminar, queridos amigos, aquí a cerrarles. Recuerden que tienes que venir hasta la puerta del misterio y entrar a la zona de juegos de rol. Va a haber aquí con nosotros también muchos colaboradores. Quiero decirles que los colaboradores que van a estar en Expo Taco son muy interesantes. ¿Por qué? Porque estos colaboradores que se encuentran con nosotros van a hacer distintas cosas. Hay fotógrafos, hay reporteros, hay cosas que son impresionantes. Y antes de que terminemos, vamos a platicar un poquito con una de las experiencias igual, muy, muy geniales que hay en Expo Taco. Vamos a platicar con este mundo maravilloso que es el mundo de la lucha libre, la lucha libre siempre presente en la Expo Otaku. Y justamente de este lado se encuentra uno de los grandes, uno de los maravillosos que nunca puede faltar aquí en Expo Taco. ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien, bien, aquí estamos. Pues gracias una vez más por la invitación y aquí estamos esperando a toda la banda que se deje caer. La neta se la van a pasar increíble. ¿Qué onda? ¿Hoy va a haber algunos catorrazos en el escenario o no? Pues esperemos que sí, esperemos que sí, que quieran participar, a ver que se pueden llevar, un recuerdito, un regalito y pues más que nada para hacerse la vida. Claro, siempre, siempre recordar que este maravilloso deporte se trata del corazón, de la pasión y de todo lo maravilloso que puede haber en la lucha. Y aquí en Expo Taco siempre ha habido la oportunidad de conocer un poco más a fondo la lucha libre de vos o de sus practicantes. Así es, es algo muy importante tener en cuenta que también aparte de todo lo maravilloso que es el mundo de lo friki, pues también hay que saberlo combinar con un buen deporte. Y la lucha libre se presta, la lucha libre se presta para combinar todos los gustos, todos los colores, todos los sabores y pues por qué no también practicar un buen deporte que es emblemático de nuestro país. Exacto, 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 y pues bueno, ya lo saben, ellos van a estar aquí en Expo Taco estos dos días pasándola con todos ustedes, los que quieran venir a tomarse la foto, a conocer, a saber, a decir, oye, esto yo quiero como integrarme. Pues con ellos, ellos son los expertos, los expertos y los fans que quieren ser, pues tienen que venir a la Expo Taco, ¿verdad? Pues nosotros vamos a seguir, muchas gracias y mucha suerte en este evento, queridos amigos, la verdad es que la mejor idea comenzó aquí, el escenario ya está empezando, ya está teniendo todo el escenario y hay muchísimas cosas, muchas cosas que va a haber en Expo Taco y que no te puedes perder, que no te puedes dejar llevar. Vamos a ver un poquito el escenario, mientras nos despedimos de esta bonita transmisión aquí en Expo Otaku, ya lo saben, vénganse a darse la vuelta porque esto va a estar súper, súper, súper genial. Finalizamos, nos despedimos, queridos amigos, esto ha sido Expo Taco TV, vamos a seguir echando la fiesta aquí en la Expo Otaku, no se lo pierdan, vénganse, Miguel Ángel Leal, Jesse Conde, Falcor, Cotton Candy, contigo, de verde, las luchas y muchísimos expositores y muchísimas cosas más aquí en Expo Otaku, nos vemos, nos vamos y nos despedimos, queridos amigos, recuerden que yo soy Yarbo y nos vemos en la próxima, bye.